Mira, me la quedo yo, esta botella de vino. Así, ok. El número, Vincente, es 619-619. ¿Hay alguien con este número? 619. Ok. Otro número. Empezando también con un 6. 6-605-605. Esta persona ya se fue. Repito, 605-605 para una botella de vino. ¡Ven! 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 Nuevamente, una de las series de los 600. 634-634. ¡Ven! ¡Ven! Que se asende. ¡Ven! 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 ¡Gracias! Bueno, el siguiente número es el 51, ¡5-1! ¿Alguien? ¡Ay! ¡A ver, a ver! Por acá, por acá 616 616 ¿O se prefieren al revés? 616 No Ok ¡Ah! 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 Ya si vi lo... Nadie... Si? Sacamos? 688 688 688 Si? No? Claudia? Si? Como? Solo Sheshwar? Otro numero... 421 421 No? Si? No lo entiendo, hay gente aquí en la sala Ok Otra tentativa 107 1-C-O-7 Si? ¿ Alguien? Ok Si? Si ¿No? muy bien entonces dos botellas de vino a beber con cuidado y ahora el gran momento trescientos dos tres cero dos el bueno viaje a israel tres cero dos no te creo no Mónica lo cancelamos no te creo no te creo no te creo no te creo ¡A la mano! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡Tenemos un buen acto de reposar! ¡Seguro! 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 Bueno, y en estos momentos, el señor embajador partirá nuestro pastel para festejar los 75 años del Estado de Israel. ¡Axamea! ¡Axamea!